hola hola muy buenas aquí está un nuevo vídeo y aquí estamos en mi cuarto de nuevo y bueno como habéis visto en el título de este vídeo lo que voy a hacer hoy en mi cuarto como ya he dicho no sé por qué lo he vuelto a repetir voy a estar ordenando mis pegatinas y también guardándolas porque ahora mismo las tengo en papeles aquí dispuestas pero las quiero recortar y poner en una bolsita que tengo así que comencemos bueno las primeras pegatinas que voy a ordenar y guardar son éstas que en la comunidad están por si las queréis imprimir y las queréis hacer así que son éstas y las voy a estar recortando y guardando y ordenando y todo eso y la segunda y bueno y el segundo folio y último es ésta y pues bueno en básicamente es lo mismo que con la primera así que tengo aquí un montón de folio tengo aquí un montón de folios para no está para hacerlo aquí encima y pues por ejemplo el pegamento que no voy a utilizar ahora mismo pues el pegamento pegó las cosas aquí encima entonces no se queda pegado la mesa pero bueno la voy a estar recortando con obviamente con las tijeras y voy a estar utilizando éstas no sé si importa mucho pero bueno también voy a estar utilizando esta bolsita que tengo y pues aquí cabe en un montón de pegatinas que de hecho estoy segura que me va a y voy a estar utilizando con esta bolsita y voy a estar utilizando con este así que bueno ya tengo aquí la tijera y básicamente voy a estar recortando las asas y no voy a estar grabando como recortó una o dos recortó todas obviamente no recortó todas obviamente no porque pues bueno para que no o sea literalmente el vídeo quedaría de 48 minutos y 38 minutos sería yo pues recortando y pues como que no creo que sea muy divertido no ver a verme a mí recortando así en cosas 38 minutos así que bueno voy a estar grabando como recortando como recortando una o dos y bueno esta es la primera vez que os preguntáis porque no recortó blanco es porque algunas veces me gusta dejarlo así que la voy a dejar dejando por aquí y además eso también es una ventaja de tener este blanco para no tenerlas que dejar por allí a lo mejor se pierde y las dejo por aquí y además que aquí se ve muy bien o sea se ve genial y pues bueno voy a seguir ahora voy a recortar esta que sabe recortar así no voy a quitar lo blanco eso sí voy a intentarlo quitar lo máximo así para que no ocupe tanto y así en cuando las esté utilizando ya recortó lo que yo quiera esto no sé si vaya junto yo voy a recortar junto yo no sé pero bueno no creo que vaya junto ahora que lo pienso pero no sé ni siquiera si esto es una pegatina pero bueno igualmente igualmente no creo que sale mejor la voy a quitar si es una pegatina no creo utilizarla nunca si lo voy a dejar por ahí en la papelera y aquí tengo otra pegatina ahora por la última que voy a grabar para que no sea tan aburrida va a ser esta y ahí está la voy a recortar un poquito mejor por ahí y bueno voy a recortar voy a recortar algunas y ahora vuelvo vale ya solamente me quedan mirar todas las que hay aquí amontonadas voy a ponerlas ahí y bueno ya solamente me quedan estas por cierto voy a quitar de nuevo de nuevo esto me quedan simplemente bueno si contamos la que estoy recortando ahora mismo me quedan solamente en tres y pues ya termino así que esas tres las quería grabar porque pues no tengo ni idea pero pues lo quería grabar porque son como las últimas tres no entonces pues no sé bueno para que utilizar esta pegatina pues no tengo ni idea pero eh pues ahí está uy que por cierto he recortado esta que trae un montón de tres de estas ya recortan una vale para no pues no sé más fácil no y pues bueno esto ya estaría así que primera terminada voy a tirar estos voy a tirar estas y así pues eh no dejo todo el escritorio con papelitos pequeñitos y pues eso ahí está vale vale ya lo he tirado ahora que ya recortó el primero vamos a recortar el segundo es que este me gusta más que el primero no sé por qué pero mira aquí hay un starbucks aquí hay una frase que me encanta energía positiva aquí como hay patitas de gato sonrisa creo que pone como un oreo con un arco iris adentro feliz no sé y aquí como tranquilo chill un unicornio tiktok aquí una trapa sueños con forma de corazón como un sombrerito y aquí un scrunch y todo eso y mirar este cactus y este perrito no me encanta pero eh bueno si los queréis de hecho hay una hoja que no tengo aquí ahora mismo porque no lo he imprimido pero eh si queréis estas pegatinas simplemente tenéis que iros a a a a la comunidad vale osea entráis a mi le dais para abajo entráis a mi canal y hay una pestaña que se llama comunidad eso sí solamente vale para móviles o ordenadores así que si tenéis tablet y no tenéis ni móvil ni ordenador efe pero ahí está porque de momento no tengo instagram para el canal así que de momento lo estaré poniendo por comunidad pero bueno lo único que tenéis que hacer es meteros en donde está las donde están las imágenes de esto que no está muy lejos la verdad y hacer una captura de pantalla y imprimirlo o en el caso de que estéis en el ordenador no sé lo que tendréis que hacer porque si no os podéis buscar en pinterest que ahí es donde yo los encontré pero bueno ahí hay algo blanco pero no sé no sé cómo quitarse pero bueno eso por si queréis las pegatinas que creo que antes ya lo expliqué pero no expliqué como conseguirlas aunque es muy fácil pero bueno me estoy dando cuenta que me estoy yendo para allá cuando tendrá que estar aquí vale segunda y no sé si esta irá no 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 creo que si van juntas estas dos vale el unicornio perfecto aquí está el unicornio es que si os fijáis en la pegatina hay como algo blanco vale que es esto de aquí vale y sigue por aquí y acaba aquí vale así que no sé si me habéis entendido pero bueno la última que voy a grabar como bueno no es la última porque realmente después como antes voy a grabar cuando vaya a terminar así que no es la última realmente pero es la última en un buen rato para mí para vosotros es un segundo pero bueno así ahora seguimos vale ya estamos de vuelta a mirar todo lo que tengo aquí y pues bueno ya simplemente me quedan cuatro ah no cinco es que no estaba viendo esto estaba tapando y pues bueno no sé por qué esta vez quería grabar como recortaba más porque la otra vez solamente grabé como recortaba cuatro bueno en plan mientras hablaba como ahora mismo estaba recortando ¿no? pero pues en fin ahora he querido he querido grabar como recortaba más porque tenía ganas de grabarlo no sé no sé por qué simplemente tenía ganas así que pues bueno vale ya sólo sólo nos quedan dos que simplemente hay que hacer así así y momentos así fastorio y y pues bueno ahora es lo malo qué es esto madre mía es que vosotros no lo veis pero madre mía es que encima mi basura está a rebosar o sea está a rebosar pero bueno ahora que tengo todo esto aquí que son un montonazo pero un montonazo un montonazo de pegatinas ahora voy a coger esta bolsa y voy a estarla metiendo ¿vale? no voy a meterla solo de de golpe porque así no se pueden romper creo yo no sé ahora esto aparte también se puede romper la bolsita ¿no? aunque tengo más bolsitas de esas a ver esto ahí está ah por cierto quiero hacer un vídeo o sea un vídeo un vídeo enseñando madre mía enseñándoos algunas cosas que vosotros no veis cuando no estoy cuando estoy grabando por ejemplo aquí ahora mismo hay algo que no veis como por ejemplo esto ahí que es la tequila suprema que yo misma hice y no o sea funciona en plan mirad tú coges un lápiz pones esto lo que pasa es que no hay números pero bueno mirad ya veréis como lo hace recto también tiene que apretar porque es papel no es plástico pero bueno ni es cartón ni nada es papel ah bueno aquí había una un escalón porque pero como veis lo hace recto así que sí funciona y ahí se yo por cierto aquí pone cuando la vas a abrir pone no lo abras jajaja pero bueno que ahora si me fijo si te fijas si te fijas bien se puede ver ahí un poquito ahí está y pues obviamente si se puede abrir ¿no? pero bueno lo que sí voy a hacer es pegarlo pero no sé bueno lo voy a hacer ahora en un segundito aquí ahí está voy a pegar aquí pero como veis he pegado eso en plan igualmente aunque tú lo quieras abrir vas a ver eso y va a decir bueno bueno no creo pero yo lo puse porque sí además lo hice hace tiempo o sea si veis de tanto usarla está sucito mira es la regla la regla suprema pero bueno aquí está quizá la hice hace muy bueno hace mucho tiempo está sucia por los dos lados está por atrás pero bueno creo que la hice hace hace unos 6 meses o 5 por ahí yo creo pero bueno ahora sí también quiero también quiero hacer un vídeo enseñando mi mi colección mi nueva colección de dragones de papel que hice un vídeo enseñando cómo se hacía y eso pero ahora porque en ese momento solamente tenía dos o tres dragones y no ahora tengo cinco o seis creo creo que tengo seis o siete no sé la verdad pero he ido evolucionando bastante y cuando digo bastante es bastante o sea no que lo hacía mal y después lo hace un poquito mejor o sea yo creo que sí no sé bueno aunque no siempre eso es correcto no porque lo voy a hacer un pequeñito adelanto y voy a quitar esto aquí está la caja donde los tengo este fue mi primer dragón vale que está ahí un poco mal pero y este fue mi mi tercero cuarto 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 dragón que hice o sea está peor incluso pero bueno voy a contar cuántos tengo uno un dos tres cuatro cinco tengo entre cinco y seis no lo puedo contar muy bien porque están todos ahí devueltos y esto pero bueno ahora sí hasta aquí el vídeo si os uy eso no que se graba ahí está que se graba una cosa que quiero grabar eh hasta aquí el vídeo si os ha gustado darle like suscribir al canal y compartirlo con vuestros amigos en el caso de que queráis si no no así que hasta aquí el vídeo y eh bueno así como lo digo chao chao adiós y y la y